bienvenido al vídeo de hoy en esta ocasión vamos a retomar la miniserie de atletas que inspiran en el vídeo anterior te hablé sobre terry fox quien cruzó canadá corriendo con una prótesis para recaudar fondos en la descripción del vídeo te dejo el link por si te lo perdiste para que te pongas al día pero quien nos reúne hoy aquí como ya lo leíste en el título es el team hoyt el asombroso equipo de padre e hijo que impactaron al mundo atlético y de triatlón así que vamos a empezar como siempre cuando hablamos de estas historias me acompaña el libro del perfil del corredor que contiene toda la sabiduría todas las historias habidas y por haber entonces vamos a ver qué dice sobre el team hoyt esta historia empieza en 1962 cuando en massachusetts nace rick hoyt debido a la falta de oxígeno al nacer se le diagnosticó tetraplejismo espásmico con parálisis cerebral como resultado de esto su cerebro no podía enviar las señales correctas a los músculos del cuerpo es como si en tu colonia los cholos se robaran el cableado eléctrico y por eso no tiene luz su cerebro no tenía esa conexión para mandar señales al cuerpo entonces estaba paralizado casi en su totalidad los médicos en su momento le aconsejaran a sus padres dick y judy que lo mantuvieran hospitalizado pues nunca podría ser una persona funcional pero ellos notaron que rick lo seguía con la mirada así que eso les dio la pequeña esperanza para que en algún momento se pudiera comunicar y tener una vida lo más normal posible de hecho se sabe que judy la mamá de rick aunque él no podía expresarse ni hablar y casi no se podía mover le señalaba objetos y le fue enseñando el abecedario poco a poco porque rick no era admitido en las escuelas de ese entonces así que después de mucho esfuerzo trabajo y gracias a un sistema desarrollado por un ingeniero de la universidad de tufts se creó una computadora interactiva en la que rick podía formar frases activando un botón con el movimiento de su cabeza es decir el cursor automáticamente iba avanzando de la a a la z y rick con el poco movimiento que tenía apretaba el botón y se pausaba la letra entonces seleccionando letra por letra es que podía formar frases uno esperaría que su primera frase fuera hola mamá hola papá o algo así pero la primer frase que rick pudo armar con esta computadora fue go brinks por los boston brinks que en ese momento estaban peleando la copa stanley dando a entender que rick no sólo un fanático del deporte sino que también había estado siguiendo la temporada como cualquier persona como dice el comediante quique vásquez tengo parálisis cerebral pero no soy idiota en 1975 a los 13 años rick por fin fue admitido en la escuela luego se tituló en la universidad de boston con la carrera de educación especial pero el team hoyt nace hasta 1977 cuando rick le preguntó a su padre si podrían participar en una carrera a beneficio que organizaba su escuela esta competencia era para ayudar a un estudiante que había quedado paralizado el problema es que dick su padre no era para nada un atleta a sus 36 años no había hecho ningún deporte más que un poco de fútbol en la universidad pero con el amor que caracteriza a un padre dick empujó la silla de ruedas de su hijo por las 5 millas 8 kilómetros que tenía el recorrido después de esta carrera rick le dijo a su papá cuando corremos siento como si no fuera discapacitado dick con el amor que sólo un padre puede entender se puso manos a la obra todos los días salía a correr con un bulto de cemento en la silla mientras su hijo estaba en la escuela fue tal su dedicación que incluso empujando la silla con rick su mejor tiempo de 5 kilómetros era 17 minutos mi mejor tiempo de 5 kilómetros es 19 28 este señor realmente avanzó muchísimo entrenando así fue así que en 1981 los hoy completaron su primer maratón de boston cuatro años después en el día del padre este singular equipo intentaría algo sin precedentes un triatlón que consistía en nadar una milla pedalear 40 millas y correr 20 millas para este punto la pregunta no era si podrían hacerlo creo que dick hoy ya nos había mostrado lo que era capaz de hacer por su hijo sino cómo lo harían así pues resolvieron que dick jalaría una balza inflable donde iría su hijo en el ciclismo adaptaron una bicicleta con dos asientos y finalmente para correr usar en la silla atlética en la que ya eran unos expertos dick tuvo que entrenar extra pues no sabía nadar y no se había subido una bicicleta desde que tenía seis años cuando le preguntaban a dick el por qué hacía esto él les contestaba rick es quien le ha motivado si no fuera por él yo no estaría compitiendo lo que yo hago es prestarle mis brazos y piernas para que él pueda competir como todos los demás qué bonita historia en 1988 asistieron al iron man de kona en jafei o hawai ahora nadarían 3,8 kilómetros rodarían 180 en bici y al final correrán los 42.195 kilómetros del maratón en este primer intento abandonaron porque dick se sintió bastante mal de salud pero en 1989 regresaron para terminar su primer iron man en total padre e hijo ahora conocidos como el team hoyt concluyeron 257 triatlones entre los que hay seis iron man y siete medios iron man 22 duatlones 72 maratones de los cuales 32 fueron en boston 97 medios maratones 219 carreras de 10k y 170 de 5 kilómetros pero claro no todo era perfección y una hermosa película de hollywood de padre e hijo en el iron man de 2003 chocaron en una bicicleta y ambos fueron trasladados al hospital donde pasarían 5 horas siendo atendidos dick con algunas cortadas en la cara y rick con leves raspones para luego retomar y terminar la carrera en tiempo rick naturalmente se sentía asombrado por la fuerza de su padre un triatlete en bicicleta promedio pesa unos 80 kilos pero el combo de dick rick y la bicicleta adaptada pesaban más de 160 en una entrevista rick declaró la cosa que más deseo en el mundo es que mi padre se sienta en mi silla y que yo lo puedo empujar aunque sea una vez qué bonito perdón eso nos queda muy bonita en 1989 usaron su reconocimiento para crear de hoyt foundation inc esta fundación tenía como objetivo apoyar a personas con capacidades distintas a tomar parte en eventos deportivos promover estilos de vida más incluyentes y visibilizar las capacidades diferentes su lema es yes you can o sea si tú puedes como respuesta a décadas de gente diciéndoles lo que no podían hacer judy la mamá de rick y esposa de dick fue una pionera en cambiar el campo de la educación adaptada gracias a sus esfuerzos innumerables personas con capacidades distintas lograron acceder a una educación pública a la par de sus compañeros antes las personas con capacidades distintas las educaban aparte incluso algunos no recibían educación como fue el caso de rick que no entró a la escuela hasta los 13 años y gracias a su madre fue que se empezó a abrir más estas áreas de educación la última carrera del team hoyt fue en boston de 2014 después de la explosión de 2013 con un dick de 72 años ya listo para retirarse completaron la distancia en 7 horas 37 minutos 33 segundos cuando su mejor marca había sido de 2 horas 48 51 allá por 1986 pero para los hoyt nunca se trató de tiempos o récords era sobre esta unión de padre e hijo en 2019 dick tuvo un ataque al corazón los doctores descubrieron que el 95 por ciento de una de sus arterias estaba obstruida según uno de los médicos que lo atendieron de no ser por su excelente estado de forma habría muerto hace más de 15 años así que de alguna manera rick también le había salvado la vida a su padre el team hoyt llegó a su fin el 17 de marzo de 2021 cuando dick hoyt a sus 80 años falleció por una insuficiencia cardíaca actualmente rick vive solo y a sus 60 años parece no tener prospectos de encontrar un nuevo compañero cuando su papá se retiró por un tiempo dick fue empujado por otro amigo que era dentista pero falleció a los 50 años y esta fue la historia del team hoyt como ves si en la historia pasada a terry fox lo había movido el amor por hallar a otros esta historia fue puro amor padre e hijo de que un papá quiso que su hijo tuviera una vida lo más normal posible y creo que esta historia y en sí esta miniserie de historias de corredores que inspiran se trata de ganar de una manera diferente de cómo puedes ganar sin necesidad de llegar primero o de romper un récord y creo que son cosas que trascienden un poco más que una medalla hay miren quién nos acompaña en la grabación actualmente la fundación sigue activa y siguen promoviendo la inclusión del atletismo y en la educación de personas con capacidades distintas en la descripción te dejo las datos por si la quieres checar en boston en el recorrido del maratón hay una estatua que conmemora al team hoyt y hasta aquí se va a quedar el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te ha inspirado tanto como a mí es una historia de que yo había visto algunas fotos había escuchado un poco pero no me la sabía tanto detalle no sabía realmente qué tan fuerte era esta unión y este amor padre hijo y por eso te la quise compartir hoy ya sabes que si te gustó si no te gustó si hay otra historia que quieres que investigue puedes dejarla aquí en los comentarios yo soy fernando miñoz corre recorrer en todas las redes sociales facebook instagram y estraba él es pancho saluda nos vemos en la próxima aventura y recuerda no te asustes